¡El actual campeón demuestra por qué tiene el título para empezar! ¡Ahora están empatados! ¿Te diste cuenta? Así se gana con técnica. ¡Esto es fuerza real! ¡Sí, yo soy su bicampeón! ¡Qué bien! ¡Tiene un punto! ¡Mira nada más! ¡Estás apoyando a tu hermano! ¡No, no es cierto! ¡Ya no hice eso para nada! ¡Eso lo hacías tú! ¡Tercera batalla! ¡No! ¡Qué entretenido! ¡Por fin encuentro un rival digno de mí! Te pido que no seas condescendiente. Con tantas batallas ganadas que me respaldan...